El sol se vuelve a ocultar Otro día he pasado aquí Y de ti no me puedo olvidar Porque el amor en que quiero es tu amor Ese amor que me oprime y me angustia Al no pensar igual que yo Recuerdo cuando caminábamos tomados de la mano Hablando de cosas que nos edificaban constantemente Tu mirada humilde llena de alegría Tu sonrisa expresando la felicidad Tu pelo largo acariciando el rostro Y por sobre todas las cosas El amor sincero de los dos Solo recuerdos de la ayer serán Fieles a mi soledad Mi vida perdió el valor sin ti Condenado estoy por mi lealtad Porque el amor en que quiero es tu amor Ese amor que me oprime y me angustia Al no pensar igual que yo Que me oprime y me angustia Si no me angustia Si no me amas Como te amo a ti Mi vida perdió el valor sin ti Si no me angustia Si no me angustia